Hola que tal sean todos y todas bienvenidos a este nuevo video de su canal Mindtech En momentos queremos realizar una compra de algo en especifico Que quizás por el diseño que deseamos no lo encontramos en nuestro país O por el precio que es demasiado elevado Decidimos pedirlo a través de Amazon Aquí te mostraremos algunos tips o consejos Para que puedas realizar una compra perfecta y sin ningún tipo de inconvenientes Empezamos Cuando vamos a realizar una compra en Amazon Debemos de tener en cuenta 7 condiciones Que son Saber que la marca que estamos comprando a cualquier vendedor es la marca que realmente queremos Leer bien el título de artículo que vamos a comprar Cantidad de estrella que tiene el artículo Confirmar el precio La disponibilidad La descripción del producto Y los comentarios de los clientes Supongamos que vamos a comprar el iPhone 8 Tomando en cuenta las condiciones anteriores Lo primero que tenemos que saber si se trata de un producto original Y es a través del nombre del producto que siempre se muestra de encabezado Lo siguiente es leer bien el título del artículo Ya que este puede tratarse de un artículo diferente al que está en la imagen Por ejemplo, puede que en el título diga gorra negra y en la imagen esté roja En este caso te llegará la gorra negra que es como te lo indica Luego revisaremos la cantidad de estrella que tenga recibida dicho producto Un producto con más de 3 estrellas y media es un producto que es bueno Con 5 estrellas es de lo mejor Lo próximo es revisar el precio Ya que en ocasiones cuando hay más opciones a elegir como tamaño, diseño y color El precio puede variar ya sea para bajar o para subir Luego revisaremos la disponibilidad del artículo a comprar Aunque en este apartado no nos dé la fecha exacta de llegada Y solamente nos muestra la opción de rapidez que se puede recibir a través de Prime Si nos da la idea Ya que un artículo que tenga que durar 3 meses para llegarte a través de Prime Te podría llegar en 2 meses y medio Y eso nos dará una idea de que tan lejos está la fecha de entrega Y además aquí nos damos cuenta si está disponible o cuánto hay disponibles Luego leemos la descripción del artículo Esto lo usamos más para los electrodomésticos Como computadoras, televisores, etcétera Ya que cuando leemos la descripción leeremos detalles que no están en el título del artículo Como son el peso, tamaño, etcétera Y por último, pero no por ello menos importante Pero por todo lo contrario es bastante importante Es leer los comentarios de los clientes Aunque van a haber siempre comentarios negativos y positivos A través de la cantidad que haya de uno o del otro Te darás cuenta si el artículo o los artículos que vende dicho vendedor Son de calidad Y además te ayudarán en el caso de que sea ropa o calzado Si dichos artículos se deben de pedir un poco más grande Que lo que tú mides o un poco más pequeño Entre muchos datos de mucha relevancia e importancia Bien, es todo por este video Espero que les haya gustado Y les sirva para solucionar o aclarar cualquiera de sus dudas No olviden suscribirse al canal Dale a me gusta si les gustó el video Compartir y comentar Pueden dejarnos en los comentarios cualquier duda o problema que tengan Y trataremos a la mayor brevedad posible de responderle Dios mediante hasta nuestra próxima entrega Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!